Música Bien, pues muchas gracias a Luis y muchas gracias a todos los miembros de esta universidad que han estado conmigo, también el rector que estuvo conmigo tomando café. Gracias por esta invitación y a los alumnos enseguida muchísimas gracias por estar aquí. Yo, a pesar de lo que ha dicho Luis Barcenilla, con el que tengo una amistad ya de antiguo, no soy tan viejo como podría deducirse de ese currículum que le ha leído. En realidad lo que sucede es que empezamos muy jóvenes, empezamos en la primera legislatura en la que yo entré en política y tuve un cargo de responsabilidad política, estábamos en la veintena, no teníamos ni siquiera 30 años, era cuando se podía acceder a cargos en torno a los 29 años, creo que yo empecé. De tal forma que es verdad que hemos pasado por muchas de las responsabilidades que él ha dicho y en todas ellas lo que queda es ese pozo de madurez para entender bien cuál es la realidad de este estado de las autonomías, de esta comunidad autónoma de Castileón que ha cumplido 27 años, todavía es muy joven. Yo voy a intentar, desde luego, explicar en esta Universidad Europea Miguel Cervantes, a los que me vais a escuchar, con una serie de reflexiones que no siempre tienen necesariamente que tener razón, explicar cuál es el significado de que un hecho histórico singular, en medio de tantos otros, incluso algunos mucho más importantes para su tiempo, hechos históricos que tuvieron lugar en torno a los reinos de León o de Castilla, por qué un hecho histórico singular como es la revuelta o la guerra de las comunidades se convierte en un símbolo, en una seña de identidad de nuestra comunidad autónoma recogida en su estatuto de autonomía y de esta suerte se hace valer como motivo principal de la fiesta de la comunidad. Algo que no es fácil de explicar y que ya veréis como, si soy capaz de trasladarlo, tiene su dificultad, pero que al final se entiende y que yo creo que tiene su verdadera fuerza en que los hechos históricos no trascienden, pero los valores que encierran esos hechos históricos, si permanecen hasta nuestros días, se convierten en algo tan fuerte que inspira el que hoy la comunidad lo haya recogido como fecha fundamental. Yo no voy a cansaros, no os preocupéis, salvo que me preguntarais algo, con describiros exactamente el hecho histórico. Yo doy por supuesto, y si no, pues tenéis que buscar la biblioteca, que conocéis bien cuáles fueron los grandes rasgos históricos de la guerra de las comunidades, quienes fueron el emperador Carlos V, que viene a España, hijo de la reina Juana la Loca, por tanto nieto de los reyes, y que viene a España desde fuera para hacerse cargo del reino de Castilla, y como en ese sentido se enfrenta el emperador con unas ciudades, con unas comunidades que de alguna forma le piden que haya un pastismo, que haya una moderación en su forma de ejercer la monarquía absoluta, y que se enfrentan hombres como Bravo, Padilla, Maldonado, que son grandes pioneros, grandes comuneros, y también una mujer de la que nunca se habla, yo ya siempre hablo, que es la mujer de Padilla, que una vez que ajustician a Padilla sigue con la lucha comunera, eso tenéis que saber todas las mujeres, y sigue incluso año y medio más, se va a Portugal, se exilia, pero ella sigue siendo la comunera, o sea, no hay solo tres comuneros, sino hay tres comuneros y una comunera, que es la mujer de Padilla, que desde Toledo I, y luego en Portugal exiliada, sigue con la revuelta de las comunidades. El hecho histórico, por tanto, conlleva el que conozcáis batallas como la de Villalar, que es donde finalmente las fuerzas caen, pero también otras en las que triunfan, como la de Tordesillas o como la de Torlobatón, que está aquí muy cerquita, en la que consiguen... De todo ello surge el mito, del mito colectivo del pueblo español, y que ha sido objeto de biografías abrumadoras. Muy bien, yo quiero en mi breve intervención intentar algo muy complejo, pero que yo creo que voy a conseguirlo, es no hablar tanto de la guerra de las comunidades, sino cuáles fueron los ideales, los valores que sustentaron ese movimiento, y cómo hoy día, en este momento, esos valores y esos ideales siguen vigentes entre nosotros. Cómo, de alguna forma, estos valores e ideales siguen vigentes en este hecho histórico, y cómo voy a intentar trasladar a todos que estuvieron presentes en otro hecho histérico aún más antiguo, que fue las primeras cortes democráticas celebradas en la colegiata de San Isidro de León en 1188. Si soy capaz de hacer esto, verdaderamente es complicado, vais a tener una visión de que en nuestra historia larga existe una continuidad que nos hace singulares a los castellanos y leoneses, y es que ya desde el siglo XII, en medio de una Europa feudal cerrada, con monarquías absolutas pétreas, en nuestra tierra, en Castilla y León, en ese momento en León, en 1188, se producen las primeras cortes representativas de Europa. Mucho antes de que los arrogantes británicos dijeran que inventaron el parlamentarismo, había habido en León, en 1188, un momento histórico en el que se abren las puertas del Parlamento al Tercer Estamento, a los representantes de las ciudades, y de este modo nace la primera, yo diría, el primer atisbo de parlamentarismo democrático. Y luego lo matizaré. Es decir, hay una línea de continuidad, como veis, en un hecho histórico, que luego explicaré, Cortes de León, 1188, primera vez que el rey permite entrar al pueblo, el Tercer Estamento, y le escucha, le oye, le tiene en cuenta para tomar decisiones, participación ciudadana en los hechos políticos, y la guerra de las comunidades, donde viene un emperador, y aquí le dicen, queremos participar, queremos que haya un pastismo del rey y el reino, a la hora de tomar decisiones que afectan a todos. Este es el hecho, los dos hechos históricos que yo voy a intentar relacionar, para que veáis que vivís en una tierra donde se inventaron muchas cosas que afectan a nuestra actual democracia, tal como la conocemos. Castilla y León es una comunidad histórica, con pocas. Histórica y cultural, dice nuestro estatuto, y está formada por la unión moderna de dos reinos. Uno, el Reino de León, la Corona de León. La Corona de León, este año, es de las más antiguas de todas, este año cumple 1.100 años, y estamos celebrando ese acontecimiento. Y la otra es la Corona de Castilla, un poco más joven, pero que finalmente, fusionada desde 1230, conforma lo que hoy es, lo que se entiende ahora, como el origen de nuestra comunidad autónoma, que es Castilla y León. A lo largo de todo este tiempo, he dicho 1.100 años, hay muchísimos acontecimientos históricos, como decía, que han marcado nuestro ser, han marcado el por qué somos como somos, y cuál es nuestra historia, y cuál es nuestra personalidad, y cómo, en ese afán integrador muy universal de Castilla y León, nosotros, con otros reinos, hacemos posible que nazca lo que se entiende por la idea de nación española. Si veis películas de aquella época, siempre se hablaba del rey de las Españas, antes de hablar del rey de España. En todo eso hemos tenido mucho que ver. Pero yo quiero hablar de estos dos acontecimientos que os decía, dentro de los muchos acontecimientos históricos, porque estos dos, que yo voy a intentar relacionar aquí hoy, a mí me parece que tienen consecuencias, como digo, que están vivas, en nuestros días. Comienzo por la guerra de las comunidades, el movimiento comunero, el que da lugar a nuestra fiesta. Pues es el levantamiento armado de los comuneros, acaece en la corona de Castilla, fundamentalmente, a comienzos del reinado de Carlos I, como digo, hijo de Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, y protagonizado principalmente, aunque no únicamente, esto es muy importante, por las ciudades del interior de Castilla entre los años 1520 y 1522. Pero la revuelta comunera nace en Toledo, llega a Andalucía, también está en León, ahora que los leoneses no saben del acontecimiento, los leoneses son comuneros, ya lo creo que lo son, y muchas otras zonas de España se unen a esta revuelta comunera, lo cual demuestra que es un hecho, ciertamente, en lo histórico, universal. La revuelta es calificada, hay que daros con esto de muchas maneras. Unos os dirán que fue una revuelta antiseñorial, otros, y yo creo que no les falta razón, hablan de una de las primeras revoluciones burguesas, burguesas en el sentido de burgo, de ciudades de la era moderna de nuestros días. Otros os van a decir que se trata de un simple movimiento antifiscal, que no querían pagar impuestos a los nobles y que estaban, por eso, muy molestos con el emperador que les sacaba dinero para hacer el imperio. No les falta razón. Pero yo creo que para que nosotros nos quedemos con por qué esta es nuestra fiesta y por qué ha adquirido esta dimensión, yo quiero que os quedéis con la idea de que la revolución comunera, la guerra de las comunidades, es una historia de todos los tiempos. No de 1521. De todos los tiempos. Porque en su interpretación más romántica, en la representación liberal que luego cogen para la revolución liberal del siglo XIX, es exactamente esto. La lucha por la libertad frente a los abusos del poder. Esto no tiene lugar solo en Villalán. Ni vale solo para Castilla. Ni vale solo para ese tiempo. Es universal. Por eso sirve como símbolo para nuestra fiesta. Es la lucha por la libertad frente a los abusos del poder. Intemporal. Para siempre. De ahí su fuerza. Por eso sigue vigente hoy. Por eso lo celebramos el próximo viernes. Los comuneros intentaron limitar las prerrogativas de la corona organizándose en la base como lo que podría ser y tomar las palabras no al pie de la letra una democracia directa. Algo parecido a una democracia asamblearia. Y de ese modo piden la intervención del pueblo. En muchas ocasiones se produce esta intervención de forma desordenada, tumultuosa, pero se produce en medio de una monarquía. Era el emperador. Y quieren participar en la vida política constituyendo asambleas locales en las que se debatían sobre todo asuntos del municipio. Ese es el origen de todo el movimiento comunitario. Dos rasgos fundamentales. Primero, el ideario político de las comunidades era el rechazo a una forma absoluta de imperio que venía de la mano de Carlos I primero de España y quinto de Inglaterra, el emperador. Y sobre todo a que este emperador esquilmara con impuestos a los castellanos para hacer la guerra fuera de Castilla. En definitiva, para consolidar su imperio. Eso es lo que realmente les tenía a todos muy preocupados. Pero más importante que ello es aspiran de nuevo los el pueblo organizado en ciudades con alguien al frente que solía ser un noble no voy a decir otra cosa estamos hablando del antiguo régimen aspiran a una reorganización política del binomio rey-rein. No manda usted solo sino usted tiene que saber una monarquía pactada. Fijaros que eso ni más ni menos es la monarquía parlamentaria que tiene nuestra constitución. Estamos hablando del siglo XVI y antes en 1188 del siglo XII y ahora está en la constitución. De ahí la fuerza que esto tiene. Monarquía pactada pactismo rey-reino usted para que lo entendáis mejor el romance más famoso de las comunidades que se está publicando el que canta luego nuevo maestro de juglaría el que se ha hecho tan famoso es de un autor que es José Luis López Álvarez y dice más o menos pero yo os leo si nos hayamos reunidos es para haceros jurar los fueros y libertades que tendréis que respetar. Decirle eso a un emperador un emperador que es como el presidente de los Estados Unidos de ahora cuya moneda ahora entonces era el escudo es como el dólar sentarle y decirle esto oiga usted tiene que jurar ante nosotros fueros y libertades porque si no no lo respetamos es el origen de ese pactismo es visto con los años para su tiempo una ingenuidad por eso el sentido romántico les dura poco tiempo acaban pagando con su vida pero la idea está ahí una vez hayáis jurado las cortes os jurarán es decir cuando hayáis jurado los fueros nosotros los aceptamos una vez hayáis jurado las cortes os jurarán soberano de Castilla sin deciros majestad esto era bueno muy importante para aquellos tiempos realmente se enfrentan al poder a un poder además absoluto nímodo como el que era el de Carlos V mercenario sois del pueblo nunca os lo habéis de olvidar si al servicio estáis del pueblo el pueblo os lo pagará grosso modo en este romance que es más largo se encierra cuál es la idea de que tienen aquellos hombres que ha sido luego pues universalmente reconocido son ideas básicas que defendían los procuradores los comuneros y el eco despertado por este programa en las ciudades en el campo incluso en la iglesia hubo muchos en el púlpito que salieron ensalzando esto demuestra cuántas esperanzas levantó en el alma de aquella gente del pueblo el movimiento comunero era un movimiento románticamente hermoso y estas esperanzas vienen a condensarse en una palabra que encuentra entonces una resonancia extraordinaria vosotros os acordáis de la comuna de la revolución francesa aquí mucho antes porque esto es muy anterior se habla de comunidad he dicho revuelta de las comunidades guerra de las comunidades ¿qué es esto? la idea de comunidad que no se ha explicado bien responde primero a una cuestión formal una forma de organizar los municipios que a partir de este momento se llaman comunidad se concretan como una nueva forma de gobierno municipal y en el que lo más importante la representación del común tiene que estar allí la representación de todos tiene que estar allí y no solo de una pequeña minoría rectora la idea es que hasta entonces habían sido caballeros y ahora este vocablo se en la nueva época se se opone comunero para que os hagáis una idea pero más importante que eso porque eso es una cuestión formal lo que representa la idea de comunidad que es lo que realmente usted ve que dar es también y sobre todo algo mucho más en concreto no está formulado claramente pero no es por eso menos alentador la idea de comunidad es el anhelo de sentirse unido con los demás de participar en los debates públicos con los demás de participar en la vida pública con los demás y de no haberse excluido ni arrinconado ni despreciado ni maltratado por el poder a la hora de dar mi opinión estamos hablando de ideas esenciales profundamente democráticas aunque entonces no había democrática no había democracia ni se soñaba lo que era la democracia pero esto está dentro del código democrático del núcleo duro de la democracia y aparecen todos los romances y aparecen todas las afirmaciones en el ambiente del movimiento comunero lo castan muy bien muchos autores yo he cogido un verso de las crónicas de Sandoval dice esperaban que sería esta tierra una de las más dichosas y bien gobernadas del mundo era un anhelo de ilusión era algo que realmente en aquel tiempo de absolutismo era casi impensable es decir quedaros con la idea de que se trataba no sé si románticamente o ingenuamente de constituir en cierto modo un gobierno representativo de las clases medias pero en el siglo XVI algo muy adelantado a su tiempo muy adelantado a su tiempo y lo que se perdió en Villalar no fue sino la libertad política de crear una forma de gobierno sustentada en la participación del común de la mayor parte de la gente en la toma de decisiones democráticas quitar la palabra democrática que no existía pero en la toma de decisiones políticas que afectaban a todos eso es lo que se pierde en la batalla de Villalar pero es verdad y os lo he dicho antes si aquel 23 de abril de 1521 que ahora conmemoramos la suerte de las armas fue desfavorable al movimiento comunero porque llovía mucho como ayer y las lluvias de abril precipitaron pues fatalmente los acontecimientos en Villalar lo que allí pasó es que se embarrancaron y se convirtió en derrota lo que en principio era un reagrupamiento de las fuerzas de los comuneros pero en la campa de Villalar más o menos cerca todo era un cenagal de barro y allí los caballos se quedaron y las fuerzas del emperador les cogieron y les destruyeron en muy poco tiempo no hubo casi batalla la batalla fue muy poca batalla pero digo no os quedéis con eso porque si la suerte de las armas fue desfavorable y muy desfavorable y desaparecieron y al siguiente les ejecutaron a los cabecillas en cambio no ocurrió lo mismo con sus ideales sus ideales que ya anticipaban nuevas formas políticas en España basadas en la libertad la limitación del poder y la igualdad de los ciudadanos esas no solo no sucumbieron sino que fueron inmediatamente asumidas en las revoluciones liberales del siglo XIX y llegan luego de las revoluciones liberales del siglo XIX a las constituciones consiguientes y las constituciones llegan a nuestra constitución actual a nuestro sistema democrático por eso la importancia de una fiesta como esa y os decía al principio que quería yo relacionar esto con otro hecho que quiero que conozcáis que es como estos mismos valores la limitación del poder la igualdad de los ciudadanos del tercer estamento habían aparecido ya en la real colegio de San Isidoro de León en 1188 en las primeras cortes de Alfonso IX es decir en unas cortes antiquísimas de las primeras antes que las leyenda artúrica del parlamento inglés antes de que los arrogantes británicos dijeran que habían inventado la democracia había ya en Castilla y León en León en concreto unas cortes un parlamento en el que de pronto aparece el tercer estamento antes que en Gran Bretaña y aparecen estas ideas que yo os he dicho es decir aparece a partir del siglo XII en el Reino de León se protagoniza un acontecimiento excepcional porque se anticipa a las restantes naciones europeas en la creación de parlamentos representativos y nadie puede hablar todavía de democracia en el siglo XII sería una estupidez pero no se puede hablar de democracia en el sentido moderno del término pero que duda cabe que si se puede hablar del principio de los albores de lo que más tarde podría redefinirse como democracia parlamentaria lo hacen autores mucho más autorizados que yo y es don Claudio Sánchez Albornoze que lo dice como historiador español y John King que ahora está de moda el austriaco que ha venido a León hace su obra diciendo que es arrogante por parte del pueblo británico decir que allí empezó el parlamentarismo representativo que eso empezó en León y yo estoy completamente de acuerdo aunque no se hable de democracia está hablando de una idea muy profunda muy importante se invita al tercer estamento a entrar cuando entonces era el rey nobleza del clero nadie más y de pronto se dice que el pueblo entre un día cualquiera se dice que entren por lo menos a ser oídos bueno no es sino esta la idea que yo quería trasladaros y es que nació entonces en los magníficos muros de la colegiata de San Isidro de León el fundamento de una nueva y original institución sin precedentes en la tradición política occidental que hizo posible la participación de todos los estamentos sociales en la toma de decisiones fundamentales para la salvaguardia y el gobierno del reino dando así que es la idea que quería llegar cumplimiento a lo que más me gusta que os quedéis que es el viejo aforismo del derecho romano según el cual lo que a todos concierne entre todos tenemos que decidir está en el origen de los acontecimientos que os digo quiero que os quedéis con esa idea está en Villalar está en las Cortes de León lo que a todos concierne entre todos tenemos que decidir es profundamente originario de la democracia y por eso es esencial que estemos celebrando no celebramos una derrota ni celebramos una batalla celebramos el que esta idea estaba presente en el siglo XVI como estuvo presente en el siglo XII y ahí es donde está la fuerza de que ha llegado a estos días y no sobrevivirá a todos nosotros porque es una idea esencial lo que a todos afecta entre todos tenemos que decidir profundamente democrático nuestra historia nos enseña que estas primeras Cortes celebradas en la Real Colegiata van a inaugurar un nuevo camino hacia la libertad y la participación popular en los asuntos públicos y fueron el inicio de una larga tradición de defensa de las libertades que luego se ve en todas las Cortes de Castilla fundamentalmente se mantiene en todas fueron muchas los reyes católicos cierran mucho porque tienen una gran dificultad para lograr sus propósitos y tienen una gran dificultad por tanto para hacer esa participación real cuando pueden la limitan mucho y esa tradición no obstante a muchos reyes tuvo su continuidad tres siglos después en el movimiento comunero en la revuelta de las ciudades que en su interpretación más romántica como he dicho es el pactismo entre el rey y el reino que nació yo creo que sí en aquellas cortes medievales del siglo XII esa es la continuidad yo creo que según afirman muy importantes autores los comuneros lucharon con armas y argumentos por un pactismo castellano una monarquía apasionada que permitiera reconducir la constitución castellana desde su evolución absolutista hacia un poder monárquico condicionado esa idea del pactismo de la monarquía condicionada que os suena a monarquía parlamentaria en la constitución la que ya conocéis ahora de la actual monarquía en nuestro país es yo creo la idea que yo quiero que quede en vuestras mentes y que de alguna forma nació por aquí nació por aquí el movimiento comunero constituye hoy en día una de las principales señas por tanto de identidad de Castilla y León y simboliza valores como los que os he dicho la lucha por la libertad la justicia el afán por lograr la participación ciudadana en cuestiones públicas y la idea de que estén vigentes todas ellas es la que estamos celebrando y esta es la razón y no otra junto a que en el plano político desde el principio de la transición se comenzó a conmemorar la derrota del día 23 como una fiesta esa es la razón de que se haya elegido el día 23 de abril como elemento simbólico y que está además ya aprobado por decreto no es solo una formalmente elegida como la fiesta de nuestra comunidad cotónoma el día de Villalar y tiene por eso su celebración como os he dicho plena actualidad todos los años nos concentramos este año también en Villalar el día 23 acude muchísima gente a la campa de Villalar pero no olvidemos que la fiesta es libertad la fiesta es algo que celebran mucha gente en Villalar pero otros esta idea que os he dicho la celebran o la celebramos en el Valle del Tietar que es donde yo nací y está muy lejos de Villalar y otros lo pueden celebrar en Ponferrada y no vienen a Villalar porque la idea es la que yo os he transmitido que se puede celebrar en cualquier punto de la geografía de Castilla y León es la idea de defender la libertad frente al abuso del poder y por eso los que acuden a Villalar es verdad que todavía se emocionan con aquellos hombres Padilla, Bravo, Maldonado que dieron su vida por la libertad con los matices que os he dicho estamos hablando de un tiempo histórico diferente y que les evocan como auténticos héroes de 1521 y sus ideales y sus aspiraciones no yacen sepultados en los libros de la historia sino que están plenamente vigentes en esa campa en ese día y en todos los días en los que vivimos democráticamente en España si Villalar atrae es probablemente porque el lugar tiene una fuerza simbólica extraordinaria una fuerza a mí me parece emocional se vive en Villalar es algo poco racional y muy emocional como es eficiente de episodios históricos muy significativos de la historia no solo de Castilla sino también de la historia de Europa y de España por supuesto y sobre todo como he dicho antes de ese tiempo y del tiempo actual si el sentido de la fiesta de la comunidad autónoma el día 23 de abril es conmemorar la gesta de aquellos castellanos y leoneses que anteponen su vida a la defensa de la libertad hoy el sentido de la fiesta es pues rendir o conmemorar otra gesta silenciosa que es la que hace cada familia hoy en Castilla y León en su vida cotidiana miles de ciudadanos que se esfuerzan y trabajan para construir la mejor comunidad autónoma de Castilla y León que ven en la comunidad más allá de cualquier otro tipo de discrepancia ideológica una oportunidad auténtica de progreso de salir adelante de poder promocionarse de poder conseguir calidad de vida de poder hacer que sus hijos trabajen aquí que tengáis puestos de trabajo todos vosotros y eso es lo que hoy se reivindica en la campa de Villalar y este carácter reivindicativo debemos asumirle es un poco antisistema hasta el principio de la democracia pero ahora no tiene por qué ser antisistema tiene que ser dentro del sistema democrático reivindicar al poder pues aquello que más importa que es el favor de conseguir prosperidad y mejor calidad de vida para los ciudadanos en Villalar se produce cada año un acto reivindicativo extraordinariamente condensado pero es a través de un manifiesto que viene consensuado por las dos grandes fuerzas políticas que son el Partido Popular y el Partido Socialista es decir el 97% de la representatividad democrática de esta comunidad autónoma firma y lee este manifiesto de Villalar que es como un canto reivindicativo seguro que este año ya está consensuado tiene una enorme carga en torno a la crisis económica en torno a lo que puede ser la pérdida de puestos de trabajo lo va a leer un hijo de Miguel de Libes Adolfo de Libes en medio de la campa será el que este año hemos decidido que vaya y sabed que este importante paquete reivindicativo tiene el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas de la región pero también de todos los agentes sociales los sindicatos y un sinfín de grupos que se adhieren al manifiesto de Villalar que es el gran canto reivindicativo para que los que ostentan el poder les hagan caso no solo el poder autonómico el poder autonómico el poder central en definitiva esa es la reivindicación que se produce desde hace 27 años en Villalar nosotros desde que se produce el binomio de constitución española y estatuto de autonomía se ha creado un espacio de convivencia único en nuestra comunidad autónoma para todos los castellanos y viene caracterizado por lo que de alguna forma se ha reivindicado en Villalar la libertad la prosperidad el autogobierno la participación de todos y de ahí que la fundación que es con lo que quiero acabar que lleva ese nombre Fundación Villalar Castilla y León que preside el presidente de las cortes y presido yo por acuerdo de todos para que todos estemos allí pues año tras año se viene esforzando para que todos entendamos esta idea que la fiesta de Villalar es una fiesta de todos y para todos que no sobra nadie que nadie puede apropiarse de esos ideales intangibles que yo he dicho en esta breve conversación que a ver quién puede arrogarse en democracia esos valores frente a quién que todos participamos de esa idea que la idea de libertad de justicia de pastismo de participación de los ciudadanos en la toma de decisión de todos de hacer democráticamente la toma de decisión de aquellas cosas que nos afectan a todos no es patrimonio de nadie y no lo ha sido nunca ni lo debe ser es patrimonio de todos está en nuestra constitución y por eso celebramos la fiesta el próximo día 23 yo acabaría diciendo que nuestro estatuto de autonomía recoge todos estos valores tiene 27 años es joven aún pero ha sido capaz de propiciar el periodo de concordia de estabilidad de crecimiento económico más largo de nuestra historia un periodo que nunca antes había habido y que no habíamos conocido un periodo colegio de visiones estereotipadas y manipulaciones interesadas de nuestra trayectoria histórica ha permitido recuperar eso que yo creo que es la identidad propia de Castilla y León y que está fundamentada y a cabo en esos valores de democracia tolerancia conciencia ciudadana y sobre todo de solidaridad con el resto de los territorios de España Castilla y León tuvo mucho que ver en que todo esto fuera así a lo largo de los casi 1100 años de la corona de León y un poquito menos de la corona de Castilla participamos desde el origen en lo que puede ser el núcleo duro de los valores que hoy son nuestra democracia por eso celebramos la fiesta y debéis hacerlo con mucho orgullo muchas gracias y feliz fiesta de Villanueva gracias chau